Presentándose por primera vez en los Estados Unidos, llega Simo Castro. Díganme, ¿qué se siente en estar aquí en La Vegas? No, la verdad, se siente, mire, ya me ha tocado venir ahí con otros grupos, pero venir como máximo grado a un proyecto que te ha costado tu trabajo, que te ha costado desveladas, lágrimas, inclusive. Se siente bien padre estar aquí, que la gente te reciba de esta manera, como nos reciben, es lo máximo que te pueda pasar, la verdad, es algo bien bonito. Y pues estrenando que es su primera vez, ¿qué van a hacer después del After Party? A ver qué, cuénteme. Sí, pues es la ciudad prohibida, ¿verdad? Es la ciudad del pecado, pero nosotros... Prohibida no, del pecado sí. Es la ciudad del pecado, pero nosotros no vamos a pecar, nosotros no vamos a ir a dormir. ¿Cómo que? ¡No, hombre! Ahora sí me dijeron que no son de Sinaloa. Pues está claro, está claro que no vamos a dormir, mire, pues, de modo que qué. Mira, este por andar de allá de coqueto con las muchachas de Las Vegas, mira. No, es que no cabía aquí. Ay, no cabía, ¿qué me está queriendo decir? Que estoy gorda. ¿Cómo te sientes por ser tu primera vez aquí en Las Vegas? De maravilla. De verdad, no esperamos tanta respuesta del público. ¡Muchachas! Tricolor 105.1 ¡Con puros trancazos!